Cuando olvidé nuestra primera mirada Cómo dejé pasar aquellos momentos Cuando se esfumó tu rostro de mis noches y mañanas Es casi imposible de explicar No sé por qué las cosas se olvidan Se olvidan, no para la vida Imaginarnos tan separados Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan, no para la vida Muchas promesas desvanecidas Lágrimas borran tantas heridas ¿Qué sucedió con nuestros grandes proyectos? ¿Dónde quedaron todas las esperanzas? ¿Cómo fue que deshicimos los paisajes que inventamos? Es casi imposible de explicar No sé por qué ni cómo fue ¿Dónde enterramos todos nuestros secretos? ¿Quién escuchó después tus largas historias? ¿Cómo fue que descubrimos los caminos separados? Es casi imposible de explicar Es casi imposible de explicar No sé por qué las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan, no para la vida Imaginarnos tan separados Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan, no para la vida Muchas promesas desvanecidas Lágrimas borran tantas heridas Hay un lugar Donde sigue sonando tu voz ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo recordar No puedo recordar Porque sabe las cosas se olvidan Se olvidan, se olvidan No para la vida Imaginarnos tan separados Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan Se olvidan, no para la vida Muchas promesas desvanecidas Lágrimas borran tantas heridas